¡Holi! Soy un poco rara, un poco gatita y esa celpa no me queda muy bien. Pero vamos a comenzar Fontaine en este vídeo. Que ni chica, callate la boca. Y bueno, estábamos aquí hablando de... Me estaban preguntando si en esta aventura en Fontaine me van a condenar o algo. Vamos a ir al juicio, como me habíais preguntado. ¿Alguna ilegalidad en Fontaine te llevará a juicio? Y yo creo que sí. Naruto, calla. Y yo pienso que sí. Como estaba mencionando antes, después de todas las ilegalidades que hemos hecho, después de todos los embrollos donde nos hemos metido, Fontaine no va a ser menos. Y luego estaba diciendo, lo iba a decir pero todavía no lo había dicho, que tengo ganas de conocer a Furina. Y que creo muy fuertemente que tengo una visión equivocada de Furina. Ya que... Bueno, Nahida nos comentó... ¿Kinich? Nahida nos comentó que Furina... No sé si se pregunta así, pero Focalors... Mucho francés. Tiene una personalidad muy peculiar. Así que no sé esta señora si nos va a poner en modo bipolar o si va a tener una personalidad múltiple, cosas raras, yo ya me hago mis paranoias. Así que bueno, me callo ya un mes. A ver si esta gente también se calla, porque Naruto y el Sasuke no se callan. Y nos vamos a Fontaine a ver qué se cuece, que tenía muchas ganas de comenzar esta preciosa, clasista nación. Lo mismo esquizofrénica como Dani. Así que nada, antes de nada deciros que tenéis el link de la descripción de mi canal de Discord, por si queréis uniros, y de mi canal de Twitch, donde ahora mismo estamos en directo. Todos los días, casi todos los días, a partir de las 7 de la tarde, hora española. Y que por mi falta de tiempo, haremos la nación de Fontaine y también Nathland en directo. Y ahora es que sí, let's go, let's go, let's go. Y también comentamos que, una vez que sepamos todo sobre Furina, que no sé en qué preciso momento será, veremos por tercera y última vez, última no lo sé, la demo de personaje de Furina. Que os recuerdo, para quien no lo sepa, la vi, fue la primera demo que vi, juraría. La primera demo, o la segunda por ahí, demo que vi antes de comenzar Genshin, cuando empezasteis a intentar convencerme, y me hice un poco viralilla. Luego la volvimos a ver cuando ya sabía cosas sobre Genshin, y ahora la vamos a volver a ver luego, la vamos a volver a ver, cuando ya sepamos qué ocurre con esta señora. Bueno, me acabo de dar cuenta de que tengo alkinis, por si, porque estaba, que no se calla, mi colega, y tampoco el Naruto. Así que, bueno, yo voy a mantener para la historia completa a mi Trotamundos. Ya voy a terminar la historia en sí. Ahora voy a terminar con Trotis. De hecho, ya te curioso que no ha fichado la trama, por lo que no es spoiler, fue un Tinfla Nihión, donde más teorías acertamos los jugadores, y Lorecrafters de todo Genshin. Qué buena memoria. No nos libramos de Sumeru, o sea, el Dendro nos persigue hasta el final, vamos a comenzar, Fontaine, y sigue persiguiéndonos del Dendro. Siempre acabamos en medio de todo, literal. Policita. Que sepas, capaz no le pasaba esa excusa antes de conocerte, como más se me ponemos, que vas tan cansada de flotar, que le arrastraba algún remolino. O sea, que esta... ¿Se acuerda de algunas cosas, o qué? Es que no nos cuenta qué hacía antes de estar con nosotros. ¿Pero es el volumen del juego? Ok, voy. ¡Hombre! La reina. ¡Ole! Solo me asusta tanto, ya me he acostumbrado. Gracias Eliseo Rubio por suscribirte otra vez. Muy sencilla. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, sí! ¡Uy, uy, 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 uy! No, 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 no. ¿Quién es encerrando? Ese de Fontaine, nada más que hay que verle los trajes ¿Quién es? Madre mía, no sé lo que me esperan Fountain, tío Es que no sé que me voy a encontrar Bueno Como que Pargo sano Ay, ¿en serio? ¿En serio? ¡Ay! ¿En serio que ibas? No Se supone que venimos desde el otro lado Supongo que será aquí abajo, ¿no? Claro, se supone que ¿Qué venimos? ¿Con el barco o qué? Sí, claro Qué bonita es Fountain, eh Pero me huele Es que no sé que me huele No sé No me espero nada Me huele algo súper turbio aquí, eh A ver, recapitulemos Monstas Tampoco había nada muy extraño El 20 y punto más Luego Estuvimos con el asesinato de este hombre Que es mentira Y todo Con los contratos, el dinero Y todo contrato y todo negocio Luego Inazuma Eh Literalmente ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado Una dictadura Eh Con gente Cagadísima Y Y una señora Un poco Que le gusta arrancar cabezas Sumeru Nada que decir Todo Llenísimo De Zendro Pero es que Fountain Me da mal rollo O sea Me da la sensación De que viene algo Turbido Así que No sé No sé No sé qué pensar Eso De cabeza al arconte Hidro Así no tardamos Esa vez mucho En conocer Al arconte De la nación Viajamos para encontrar A mi hermano No Para averiguar la verdad Ya sabes Con tu hermano Joder Personalidad muy particular Ahí Al final del todo Siempre ¿No? Nos llevamos bien Con todos Los arcontes Al fin y al cabo A ver Llegamos a Sumeru Y literalmente Nos encontramos Con una fumeta Que toma Muchos hongos Y que no nos Hacía ni caso Así que A ver Como empezamos Aquí Yo tengo Un final Nasiado trágico Pero lo bueno Era Que era Oye Está la nación Del drama Y Por los juicios Y demás Porque Si es así Y encima Tenemos una forense Perdón Para hablar tanto Antes de empezar Si tenemos una forense Emily Aunque sea solo En su misión Legendaria Y poquito más Podría ser Mi nación Podría ser Mi nación Que a mi me flipa Ese rollo Buena obra de teatro Lo hubo Yo creo que eso era real A ver Que te flipa el misterio O el drama Que no me he enterado Ambos El misterio El drama Los juicios Los El thriller Me flipa Que empiecen más rollo Que empiecen más rollo No 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 Oh. Sí, sí, quiero ver un juez allá, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, pues podría ser yo, Purina, perfectamente. Es que me huele que para poder hablar con Furina al final nos vamos a ver metidos nosotros en un juicio. Y si no es así, debería haber sido así. O sea, nos van a juzgar a nosotros. Es que me huele muchísimo. Aunque a veces hable y se comporta de manera un poco exagerada. Oye, me está describiendo. ¿Qué? ¿Cómo que mascota? ¿Cómo que mascota? Ya no me estás describiendo, fíjate tú. Ya, me ofende que le digas a esa Furina. Fíjate tú. El que seguro que le dan kage... Es no Willow, cien por cien, pero no sé. Que no, no, no sé. Que ya se está poniendo marado. Esa chica lleva ahí un buen rato, ¿quién? ¡Uh, Lynette! ¿No? ¿No? No, no sé. No estoy en el mar. Lynette y Lynette, sé que me van a dar mucha pena. O sea, tienen que tener una historia oscura detrás. ¿Vale? 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 Vamos a ver, vamos en busca de Lynette. Lynette, tú no pretenderás hacer cosas indebidas, ¿no? Espérate, que habéis dicho por ahí. Buenas, Darío, buenas. Eh, ¿ne has conocido a Frina? Ya te siento identificada con ella, tía mal, vamos. Sí, ¿qué hago? Dani va rápido, quiero juicio ya, esto me va a dar pena, esto va a tener otra personalidad, Frina soy yo. Es que no me gusta que las cosas me cojan de imprevisto, porque necesito al menos tener un poco de idea a lo que agarrarme, pero me está cogiendo súper de imprevisto y todavía no hemos empezado. Eso es que no estás bien. Lo que me parece que me ha ocurrido. Perdón, y cogerte de imprevisto. Es una frase que decimos mucho en engaña, por favor. Oh. Oh. Por eso, a ver, ¿no? Pero te rojor, ¿no? ¿Tú estás y de imprevisto? ¿No? No, no. En inglés, por favor. Tiene unas pedazas de traje. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? Nos vamos a pegar con otra recanto Ah, que no va a ser a palos No va a ser a palos No, no va a ser a palos No, no va a ser a palos Mi casa No, no va a ser No, no va a ser a palos Sabía, íbamos a ir a un juez Yo sabía Madre mía Y nos quejamos de la dictadura de Shogun Nos quejamos de la dictadura de Shogun Madre mía lo que se ven aquí Ok, está volando a Paimon Arrechada, lo sabía, tío Había visto el futuro Gracias, Lina Ah, tú también Pues venga, a juicio Así me entretengo un rato Es quejamos de la dictadura de Shogun ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué han hecho? Como si fuera una marioneta la Paimon, nos acaba... Nos acaba de... Nos acaba de traicionar este Binda. Ah, no. Te lo ha hecho la posta. Ah. No, si Linnei te ha salvado el culo. Creía que iba a demostrar que no es un ser humano, pero es más fácil la idea de Linnei a demostrar que Paimon es un ser humano. O un ser vivo, mejor dicho. Tranquilo, se va a inventar otra ley. ¿Has visto? ¡Gracias! ¡Esta día! ¡Esta día! ¡Esta día! ¡Esta día! ¡Esta día! Linné, perdón por haber dudado de ti. ¿No veas que la gente de Fanteín se tuvo que aprender todas las leyes? ¡Esta día! Muy imprescindible. La voz de Linné me suena mucho, ¿eh? Pues no te sabes las leyes de tu país. A ver, las estúpidas no. Si las hay. Pero... esto es estúpido. Lo de que los tres primeros días de cada mes... No se pueda... Tener objetos voladores... No sé cuándo... ¿Qué? Pero... Pero... ¿Es un espectáculo de Fanteín? ¿Es un espectáculo de Fanteín? ¿No? No hay un espectáculo de Fanteín... ¿No? ¿Es un espectáculo de Fanteín? Es que yo que me sonaba un montón. ¡Netzko-chan! A ver si, a ver si. Que diga Netzko-chan y ya... entero. Pero... ¡No? ¿Es un espectáculo de Fanteín? ¿Eres un espectáculo? tan con esto. ¿Es un espectáculo de Fanteín? ¿Eres un espectáculo de Fanteín? Pero yo creo que ... está bien. No hay un espectáculo de Fanteín. ¿Eres tú? ¿Una Vanezulación? ¿Una G Certainly? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! En plan, es verdad, lo tiene, pero... No sé por qué me ha llamado tanto la atención al vérselo al personaje cuando apareció. No sé si es que en el traje de blanco se remarca más que el traje normal. De verdad, no me había fijado. Ok. Toma, bolsillo. Ahí tiene. Sí. Tengo que ver a la crónica, así soy. Seguirá crónica, así soy. ¿Tienes una palabra? No, lo confío. Pero no, eso no es eso. Si, a la historia, la gente ha pensado que vivía en el bosque en el bosque. De repente, la sangre se creó en el bosque en el bosque. Por lo tanto, aunque el agua se creó en el bosque en el bosque, se puede volver a regresar. ¡Oh! ¡Qué duro! ¿Tienes alguna palabra? Pero... ¿En el bosque? Lo que no entiendo es por qué olvidan las cosas Y si hay gente que no cree en la profecía ¿Por qué a todo el mundo O a todo el mundo no se le borra Eso es lo que me raya Uy, se me olvida que no, se ha trodado muy bien Cuando me digáis o en qué momento habría que ponerlo en inglés Es que quiero escuchar a Neubilet Pero bueno, espero que no tenga solo una aparición O la aparición buena para ponerle O sea, que no me coja desprevenida La aparición buena para ponerla en inglés Y no dejarla en japonesa Pero bueno Como en 30 minutos, a ver O sea, que no hay La artesana No Que tenía Chiori Chiori no era algo de eso No, 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 no Es algo de eso Sí, es posible, ¿no? Que sea Chiori la que hace los bolsos No es la que la acabo de dar Si es que siempre se lo toman literal Lo de Podemos ayudarte en lo que quieras También te digo Chiori no sé por qué lo dicen constantemente Nos mandan recados en todas las naciones Que somos chontas Sí, Chiori es modista de Inazuma Que vive en Fantasy Sí, pero digo Los bolsos que ha mencionado Que hay una Señora, una artesana Que los hace ¿Se refiere a Chiori O es una artesana cualquiera? ¿Has hecho? Venga, Pokémone, dale ¡Pokémone! Nada, no me sirves Uy, no sabía que aplicaba hidro así No sabía Me parece monísimo Como lleva La El elemento Que no se me ha olvidado Bueno Eso El elemento La lineta Aquí Super mono Decorando el pelo Me encanta Visión Eso No lo dice la historia Vale A ver Qué chica Qué chica Qué chica Ah no Es una ronda Se lo he notado en la cara Sí A ver Mucho truco No ha usado Tremenda descarada Juzgada 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 Arrechada Cómo se Tendré en cuenta Cómo lo dice Neubiler Vamos a ayudar Vamos a ayudar A un arresto De verdad que sí Han echado a punto Arrechando a nosotros Y vamos a ayudar En un arresto Arrechando a nosotros Arrechando a nosotros Arrechando a nosotros Arrechando a nosotros Y vamos a ayudar Me divirte de alguna manera Qué lindo Hermoso Qué gracioso De verdad Me tiene enamorada La mascotita De Nathlant No vea No Madre mía El ascenso Ah Más arriba ¿Dónde quiere que vaya? Tengo un montón de misterios Ah Para el otro lado Perdón Perdón Acabo de ver un perro Por primera vez Ah no El perro Yo lo había visto No Me acuerdo Pero se me olvidan las cosas Lo que no me acuerdo Lo que no coincido Pero no me había acordado Ver un perro La historia ¿Qué pasa si no lo haces No lo haces ¿Tú te llamas? Quizás ¿No? No 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 ¿Puedo ¿Puedo Lina? No En todas las regiones hay perros y gatos, pero aquí más sofisticadas y valen. Aquí hay perros Franchute que van de coplayers. Aquí son perros clasistas. Me encanta esa frase del español. Me voy a ir yendo. Utilizamos el mismo verbo tres veces conjugado de distintas formas para decir que te vas. ¿No? ¿Qué? ¿Qué haces? No, no, no. No, no, no. ¿Qué haces? Ya está bien. Mi hermano. ¿Qué haces? Es mejor que te vayas. Pero más preocupes a ti. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero si no, ese coño es un coño. Es un coño. No, 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 no. Se lo llevó a la vida. Se lo llevó a la vida. ¿Qué haces? ¿Eso fue tan increíble? Bueno, pero el resultado es... Interludio. Esa palabra que tanto me gusta. Creo que nunca he utilizado o probado a la viajera en Hidro, ¿eh? ¿Eso fue tan increíble? ¿Eso fue tan increíble? ¿Eso fue tan increíble? ¡Qué maldita! ¡No me lo pierdas! ¡Pobre Víctor! La cara de... Se nota que el Inei es el mayor. ¡Oh, Jalop! O sea, la tengo yo. No. 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 El 10 del periodismo ¿La chica desaparecida? ¿20 años? El 10 del periodismo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No recuerdo haber estado aquí, ¿eh? No, 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 no. Yo no he estado en esta parte. Solo he estado aquí para esto de aquí. Solo he estado aquí para esta parte y aquí para desbloquear esto. Esto parece que también lo tengo desbloqueado, pero... Pero de esta mitad para acá no había estado. Super bonito, ¿eh? Bueno, vamos a dejar este capítulo por aquí. Y nada, bueno, bastante super guay, por así decirlo, y bastante nuestra bienvenida a Fontaine. No he esperado en absoluto ver a Furin allá, aunque bueno, la veremos en otro momento 100%. Pero bueno, es que no quiero decir nada, quiero seguir porque no sé qué nos espera aquí. Todavía no hay ese motivo por el que seguimos en Fontaine. O sea, siempre pues hay... O sea, da la bienvenida y luego pues aparece el motivo por el que seguimos en Fontaine. Todavía nada. Así que... Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. No te olvides de darle like y suscribirte para más. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Adiós.